Y bueno, le pido a todos los que están sentados, se pongan de pie, levanten las manos porque llegó la hora de recibir a nuestro candidato, al ingeniero Esteban Campechano Rincón. Gracias, gracias. Buenas tardes compañeros, compañeras. Gracias. La verdad ya me pusieron a temblar, hay mucha gente aquí, mucha, mucha. Y soñé con menos, pero bueno, muchísima gente. Gracias, el triunfo es nuestro desde ahorita. Gracias. Aplausos. Agradezco aquí a mi esposa Julia, a mi hijo Esteban, a mi hijo José Julio, que aquí para los que decían que no era yo casado y que tenía yo como 10 mujeres, tengo aquí como 1.500, señoras. Quiero agradecer una visita muy, muy especial. Quiero agradecerle a la profesora Ruth Callejas que viajó 10 horas para estar aquí y, como dijo ella, en carretera. Nada de helicóptero. Yo te agradezco, profesora, y agradezco tu apoyo infinito. Aplausos. De verdad, de verdad, de verdad, le estoy muy agradecido. Quiero decirles que sin el apoyo de la profesora Ruth no tuvieran candidato de Nueva Alianza aquí. Gracias, profesora. Gracias. Aplausos. Quiero agradecer también a una persona que forma parte de la directiva de mi ejido, porque compañeros, también soy ejidatario de aquí de Uxpanapa. Soy orgullosamente ejidatario del Salto de Yipancla. Y le agradezco a mi amigo Chico Moreno, que ahí se encuentra, para los que dicen que nada más me prestaron las parcelas. Ahí está mi comisariado ejidal. Gracias, Chico Moreno. También a mi consejo, mi consejo de vigilancia. A Jesús Anaya Pastor. Gracias, Chuy. Aquí está nuestro compañero, mi consejo de vigilancia. A mi subagente municipal, que también en todo momento nos ha estado apoyando. A Patricio. Gracias, Patricio, también por apoyarnos. También de mi ejido, Salto de Yipancla. Quiero decirles a todos los aquí presentes que hoy es un día muy especial. Esto va a estar escrito en la historia del Valle de Uxpanapa, en la vida política de Uxpanapa. Quiero compartirles, señores, señoras, que me siento muy, muy contento, pero también asumo una responsabilidad tremenda. Una responsabilidad con todos, con todos los ciudadanos de Uxpanapa. Quiero agradecer también, ya lo dije, a mi amigo Alonso Jaime, gracias por estar aquí. También a un amigo entrañable, con el cual compartimos muchas cosas en la vida religiosa también. A mi amigo, el sacerdote, el padre José Alfingel. Gracias, padre, por estar aquí con un servidor. Quiero agradecer la presencia de una mujer a la que le debo la vida, a la que amo. Y para que vean que sí tengo madre y mucha, a mi madre, Amparo Rincón Salinas. Gracias, madre, gracias por estar aquí. Gracias. Y que me dijo mi mamá, te voy a llevar un regalito. Y ya me lo trajo. La banda, me trajo la banda de mi pueblo, de Mixtán, Loma Bonita, Oaxaca. Porque orgullosamente soy oaxaqueño. Orgullosamente oaxaqueño del distrito de Tustepe, Oaxaca. Y de ahí era mi padre. Gracias, gracias banda, San Antonio. Y no está hoy conmigo, pero donde esté, gracias. Gracias, padre. Si viviera, aquí estuviera conmigo, mi padre, Esteban Campechano. Es una banda, compañeros, señores, señoras. También somos indígenas, zapotecos. Mi madre es veracruzana, pero mi padre era oaxaqueño. Y esta banda es la muestra de un pueblo, de un pueblito, donde vive ahora mi madre. Y que esta banda es producto de la organización y la cooperación de todo un pueblo, de mi pueblo. Y que también quiero presumir para los que luego dicen, campechano no es de aquí. Y luego también no saben que dentro de nuestro corazón llevamos sangre indígena. Y aquí está mi sobrinito que forma parte de esta banda. Y quiero decirles que la mayoría de los integrantes son de mi familia. Compañeros, compañeras, jóvenes estudiantes, profesionistas, amas de casa, madres solteras, productores del campo y personalidades que hoy nos acompañan. Estamos en la puerta de entrada a una nueva era para el desarrollo de Uxpanapa. En este partido y en este proyecto no hay tiempo ni espacio para la envidia, para el odio, para los ataques personales que deshonran al ser humano. Así trataron de tumbarnos, así quisieron tumbar al Partido Nueva Alianza, así quisieron tumbar a Esteban Campechano. Y miren, ya vieron que lo que se escribe en un papel, como esa cartita que anduvo circulando, no tuvo ningún eco porque la gente a mí me conoce. Lo que le quieran poner a ese papelito, a la gente ya no le interesó. Por eso aquí la gente ya despertó. Aquí están conmigo los que creen en nosotros, los que creen siempre en nosotros. ¡Aplausos! 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 Yo les diría que ya no gasten ni en papel ni en pluma, porque la gente ya tomó una decisión, la gente está más decidida que nunca. Ahora, el 4 de junio, van a tener presidente municipal, y van a tener un presidente municipal de mi partido, del partido Nueva Alianza. ¡Aplausos! Agradecerle a nuestros comerciantes que mucho, mucho hacen aquí por el Valle del Uxpanapa. No vamos a olvidar a nuestros ancianos fundadores que han dado lo mejor para este municipio. Mi reconocimiento para todos aquellos que estuvieron en la lucha para que Uxpanapa se hiciera municipio libre. ¡A donde estén, mil felicidades! ¡Aplausos! Por ustedes, amigos y amigas, vamos con todo en la materia de salud. Vamos a gestionar una ambulancia para uso exclusivo de los enfermos, con todo y su servicio. Construiremos el albergue que tanto nos han pedido en las comunidades lejanas de aquí del Hospital de la Laguna. Vamos por ellos a construir ese albergue para que los familiares de los pacientes ya no tengan que quedarse con un cartón durmiendo en el pasillo del hospital o durmiendo en la entrada del hospital. Construiremos el albergue para que los familiares de todos los pacientes y enfermos que tengan que llegar a solicitar el servicio al Hospital de la Laguna. ¡Aplausos! También pondremos en marcha el albergue que tenemos aquí. Ese albergue que tanto trabajo le ha costado al pueblo de Uxpanapa, especialmente para aquí, para el pueblo de La Chinantla, ese albergue lo vamos a poner en funcionamiento. En comunicación y servicios, las vías de comunicación son el principal enemigo para el progreso de Uxpanapa. Por ello, el mantenimiento constante de las carreteras, de la carretera principal y de los caminos rurales, van a ser una realidad. Y vamos a seguir con la gestión para continuar el pavimento de nuestra carretera principal, compañeros. Ampliaremos la red de telefonía e internet con el propósito de acortar distancia y formar parte de la comunicación digital en las principales comunidades. Yo siempre he dicho que si aquí, en la cabecera municipal, en La Chinantla, hay señal de celular y hay señal de internet, yo no veo por qué no se pueda llevar la señal de celular y de internet a las demás congregaciones. Es una palabra que se las empeño aquí y vamos a tocar las puertas que sean necesarias para poder tener ese servicio. ¡Aplausos! Vamos a hacer algo que ustedes, el pueblo de Uxpanapa, nos ha solicitado y nos ha pedido. Nos han pedido que gestionemos una sucursal bancaria. Ya lo he platicado mucho en las localidades, ¿cómo le vamos a hacer? Cuando nos acercamos al banco y les decimos que nos apoye para que venga una sucursal bancaria o una ventanilla bancaria, nos dicen los banqueros que es que en Uxpanapa no se mueve dinero, que no hay movimiento de dinero. Y sí hay movimiento de dinero, solo que tenemos que organizarnos, compañeros. Tenemos que ver a las dependencias que tienen recursos, tenemos que ver al ayuntamiento, tenemos que ver a la Comisión Federal de Electricidad, tenemos que ver a todos, a Diconsa, a Zagarpa, a los comerciantes, a los productores de hule, a los ganaderos, para que vayamos eligiendo un banco donde nuestros recursos estén en un solo banco. Y estando el dinero en ese banco, van a ver que sí se mueve dinero en el Uxpanapa. Yo estoy seguro que organizados vamos a lograr que esa ventanilla o esa sucursal bancaria la tengamos muy pronto aquí en el Uxpanapa, compañeros. Gestionaremos también el módulo de Hacienda Estatal. Sabemos que luego para hacer mucho trámite hay que salir, hay que ir a Cayucan, hay que ir a Juchitán, hay que estar en Coatzacoalcos o en Minatitlán. Y vamos muy fuerte a gestionar este módulo de Hacienda. La construcción de una casa de cultura, eso será un hecho, compañeros, compañeras. Uxpanapa es un pueblo indígena mayoritariamente, donde tenemos tradiciones, tenemos danza, tenemos música, como aquí nos acompaña. Y gracias, hermanos Carreras, gracias por estar aquí, la marimba del Poblado 3, Alma Chinanteca. Gracias. Gracias, gracias, amigos. Así, a través de la Casa de la Cultura vamos a promover, a promover la danza, a promover la música, a promover nuestras tradiciones, a rescatar nuestro traje tradicional chinanteco, a rescatar nuestro traje tradicional soque. Vamos también a preservar esos idiomas que poco a poco se han ido perdiendo. Pero vamos, vamos muy duro, sabemos cómo hacerlo, aprendimos cómo hacerlo. Y créanme que muy pronto, muy pronto verán funcionando esa Casa de la Cultura. Y vamos a llegar a las localidades para que llegue la marimba en alguna fiesta tradicional, para que llegue la banda, para que lleguen nuestras danzas. Ese es el objetivo de poner una Casa de la Cultura. Vamos a contar con maestros ahí, para que esta tradición, esta cultura, nunca se pierda. ¡Bravo! En el tema del deporte, compañeros, el tema del deporte también será prioridad para nuestro municipio. Ya lo hicimos, acabamos de traer a una fundación especialista en el deporte. Trajimos a la fundación, una fundación que preside un amigo de nosotros, el May Lozada, un excampeón nacional olímpico de boxeo. Lo trajimos hace como 10 días. Y aquí, por primera vez, se creó la Delegación del Deporte. Una fundación que maneja más de 35 ramas del deporte. Y con eso, vamos a apoyar al Ayuntamiento para que se siga fomentando el deporte en todo el Valle de Luzpanapa. También vamos a crear, compañeros, vamos a mejorar las instalaciones deportivas existentes. Pero vamos a hacer tres canchas de fútbol rápido. Yo quisiera llegar a todas las congregaciones, por lo menos. Pero ustedes saben que los recursos en el Luzpanapa son insuficientes. Por eso vamos a, en esta administración, hacer tres canchas de fútbol rápido. Tres canchas que van a estar techadas y que van a tener sus gradas, y que van a estar cercadas y van a tener alumbrado para jugar como en la noche, como si fuera de día. Estas canchas van a tener césped artificial, y no tan solo va a ser para fomentar el deporte. También va a ser para fomentar la convivencia familiar, que tanta falta nos hace para rescatar los valores de los niños, de los jóvenes, que los estamos perdiendo. Así vamos a iniciar con este tema del deporte. Promoveremos, compañeros, la cultura del estudio de los niños y jóvenes. Y son una obligación para todo gobierno, no solo para nosotros, para todo gobierno. El trabajo cercano con los maestros y los padres de familia, así como la promoción de eventos culturales y deportivos. En el tema educativo, compañeros, hemos visto cómo hace falta un medio de transporte. Gracias a los maestros, gracias a ellos, se ha fomentado mucho la competencia. Ahora en Uspanapan salen de aquí a competir en deporte, en conocimiento. Los maestros, compiten con las escoltas, compiten en la oratoria, en la poesía. Y no hay un transporte para que nuestros jóvenes estudiantes puedan salir fuera de aquí del municipio. Por eso vamos a adquirir dos unidades tipo Urban para que los jóvenes, los niños, puedan salir dignamente a competir a otros municipios, en el Estado o en la Ciudad de México, como hemos tenido, gracias a Dios, aquí en Uspanapan, un niño en primer lugar en conocimiento de primaria, un niño en primer lugar nacional. Así vamos a seguir fomentando la educación. Nos interesa, compañeros, el adulto mayor. Una señora que cumplió 100 años aquí en Uspanapan, me pidió, me pidió que hiciera yo, me dijo la casa del viejito. Y señores, revisamos, analizamos y la casa del viejito, como dice ella, va a ser una realidad. Y me dijo, le pregunto, ¿y por qué o para qué quieres la casa del viejito? Y me decía, ingeniero, un día usted va a llegar también. Y me dice, y fíjese que es muy triste llegar a una edad avanzada y no contar con un espacio de esparcimiento. Y ahí en esa casa del viejito me decía que quiere que le traigamos unas maestras para que las ayuden a pintar o las ayuden a bordar, las enseñen. Y también me decía que le contratáramos por lo menos cada mes o cada 15 días la marimba, porque también les dan ganas de bailar. Y también nos decía, ingeniero, y pónganos un cinito para ver aquellas películas de Pedro Infante. Y nos decía que eso es lo que requiere, que eso es lo que quiere un adulto mayor, un lugar de esparcimiento. Porque cuando se llega adulto y no tienen dónde entretenerse, de dónde ir a platicar con sus compañeros, dice ella que más rápido se enferma uno. Y por eso van a contar los adultos mayores con la casa del anciano, con la casa del viejito, como me dijo ella. Daremos también atención a un sector, a un sector que casi nadie los ha visto, que casi nadie se ha preocupado. Y yo quiero decirles que tendrán atención directa, especializada, los niños, los jóvenes y adultos con capacidades diferentes. Vamos a atenderlos y hoy me da gusto que estén aquí, Huicho, Gabriela, compañera. Eso también es un trabajo que vamos a hacer en nuestra administración. Vamos a apoyar en el tema de protección y seguridad, protección civil, de manera directa a aquellas personas o comunidades que tengan contingencia. Últimamente se ha visto un sinfín de problemas, de lluvias, de inundaciones. Vamos a crear un cuerpo de rescate, pero profesional. Para atender todo ese tipo de contingencia. Vamos también a contratar y capacitar al cuerpo de policía. Por primera vez vamos a lanzar una convocatoria. Una convocatoria abierta para todo el Valle de Luzpanapa. ¿Para qué? Para invitar a todo aquel que se quiera sumar al cuerpo de policía municipal. Aquí ya no va a estar el sobrino del presidente, ya no va a estar el primo de la síndica, ya no va a estar el cuñado del regidor. No, aquí vamos a tener a gente, a jóvenes o adultos que de verdad quieran participar y que no vayan nada más por un sueldo. Tenemos que tener policías incorruptibles, policías que se quieran preparar, que se quieran capacitar. Y cuando tengamos esa convocatoria, a lo mejor van a llegar 200 o 300. Pero también será responsabilidad de un servidor revisar quiénes son. Y también lo vamos a hacer y le vamos a pedir a los agentes municipales que nos den el visto bueno de esas personas. ¿Para qué? Para que tengamos esa policía segura. Compañeros, el campo será nuestra prioridad. Yo soy ingeniero agrónomo de profesión y mi profesión está ligada con el campo. Vamos a aplicarles importantes recursos al campo. De tal manera que si le apostamos 5 millones de pesos al año es porque vamos a traer con coordinación con otras instituciones otros 5 millones de pesos. Y lo vamos a hacer para aquellos que menos tienen. Lo vamos a hacer para que por fin los productores y los ganaderos de bajos ingresos puedan tener apoyos para el campo. Esa es una tarea que me corresponde y lo haré de manera personal, compañeros. Vamos a adquirir, compañeros, para aquellos que tienen tierras donde se pueda preparar, vamos a adquirir dos tractores, compañeros. Y los vamos a tener al servicio del municipio. Pero los vamos a ir llevando a donde nos lo soliciten. Esa es una labor que tenemos que hacer para seguir. Vamos a llevarlos y ustedes únicamente pondrán el combustible. El operador y la máquina serán absorbidos por la presidencia municipal. Tenemos, compañeros, alrededor de 300 hectáreas ya de limón persa aquí en el municipio de Uxpanapa. Pero tenemos que ir pensando en cómo hacer para que esas 300 hectáreas no sigan en manos del coyotaje. Por eso estamos haciendo acciones para instalar la primera empacadora o seleccionadora de limón persa de aquí de Uxpanapa. Y ese es un compromiso que se lo hago aquí delante de todos aquellos limoneros de aquí de Uxpanapa. Vamos, compañeros, a fomentar de manera enérgica el ecoturismo. Uxpanapa es belleza natural. Y por donde le busques, por donde más alejada esté una localidad, ahí te vas a encontrar un río, te vas a encontrar una caverna, te encuentras una cueva, te encuentras muchas bellezas. Vamos a fomentar el ecoturismo para que ese ecoturismo pueda ser explotado por los indígenas, por los productores y así se puedan tener nuevas fuentes de ingreso a través del explotar esas fuentes tan bellas, tan naturales que se encuentran aquí en este municipio. En el apoyo de desarrollo social vamos a apoyar a los que menos tienen. Vamos a emprender un programa de vivienda digna, pero un programa con mucho amor, con mucho cariño. Ya tuve la experiencia de traer en 1997, cuando inició este municipio, 100 viviendas. Y en el 2000, 120 viviendas que las distribuimos en las regiones más apartadas, allá en la zona Soque. Y aquí ha de haber Soques que fueron beneficiarios de esas viviendas. Y eso lo vamos a impulsar. Esa es nuestra especialidad. 27 años estuvimos en el INI y la CDI y eso es a lo que nos dedicábamos, a gestionar, a tocar puertas. Eso lo seguiremos haciendo, compañeros. Vamos a crear un módulo de atención a la mujer para atender las diferentes problemáticas que afectan el desarrollo, tales como la violencia intrafamiliar, madres solteras, educación y gestión de proyectos productivos. Crearemos aquí en la cabecera municipal por primera vez una estancia infantil, pensando principalmente en las madres solteras que tienen luego que dejar a sus niños para irse a trabajar. Ahí va a haber un respaldo para que sus niños estén bien resguardados, bien atendidos, bien cuidados. Y lo vamos a hacer por ustedes, madres solteras. Aquí en la cabecera municipal vamos a conectar, yo le llamo libramiento, vamos a conectar a los compañeros que vienen de acá, del poblado 11, 12, 13, 14, 15. Los vamos a conectar aquí, precisamente en esta calle que va aquí. Vamos a pavimentar desde la carretera hasta aquí donde inicia el boulevard para que ustedes ya no tengan que atravesar hasta el boulevard que está acá en la entrada y puedan ustedes entrar inmediatamente por aquí y salir al palacio municipal. Y también lo vamos a hacer allá, en la otra entrada, para beneficiar a los compañeros que vienen de Cedillo, que vienen de La Laguna, que vienen del 1, del 2. Y nosotros vamos a pavimentar para que también tengan un acceso directo por aquel lado, en la calle Américas, aquí a la presidencia municipal. Y vamos a pavimentar, vamos a embellecer nuestra cabecera municipal, señores, para que cuando vengan los invitados de fuera vean que esto se está desarrollando, que esto está creciendo. Y vamos a pavimentar el primer cuadro de esta ciudad de La Chinantla, compañeros. Por higiene y salud. Y en este debate, compañeros, nos invitaron a los siete candidatos. A los siete candidatos nos invitaron. Y solo nos habíamos anotado cuatro. Tres no se habían anotado. Pero cuando llego yo al debate, resulta, compañeros, que de los cuatro que nos anotamos, una se rajó. Una no quiso ir. Y bueno, yo creo que era una oportunidad muy buena para que cada candidato le diera a conocer al electorado, a sus seguidores, a ver de qué estamos hechos. Y compañeros, compañeras, solo debatimos y mis reconocimientos y mis respetos para los que lo hicieron con un servidor y solo debatimos ese 26 de mayo el candidato de Encuentro Social el candidato de Movimiento Ciudadano y un servidor, compañeros. Y fue todo un éxito. ¡Bravo! Nosotros tuvimos mucho éxito ahí. Y compañeros, les digo que analicen bien, analicen bien estas propuestas de candidatos. Fíjense que coincidentemente los cuatro candidatos y candidatas que decidieron no participar en el debate, no decidieron participar, son los que más dinero le andan apostando a la campaña. Por eso les digo que esto no se gana con dinero, esto se gana con propuestas, con decisiones y con resultados. Y estos compañeros que no participaron, yo creo que les ganaba el tiempo y siguieron repartiendo allá carne, recibieron, siguieron repartiendo despensas, colchonetas y fíjense que hoy me trajeron un litro de aceite, un litro de aceite si me lo pasas, Julia. Hoy me trajeron un litro de aceite, fíjense. Y no es para echármelo para que se me resbale todo lo que nos grillan. No, es un litro de aceite y tengan cuidado, anda en las despensas. ¿Y saben qué? Ese litro de aceite que le ponen ya venció, venció el 14 de marzo del 2017. Así quieren hasta dañar nuestra salud. Tengan cuidado compañeros, tengan cuidado. compañeros, compañeras, yo les agradezco que nos hayan acompañado. Ya estamos del otro lado, ya estamos del otro lado. Lo único que tenemos que hacer es mantenernos firmes, mantenernos lo más firmes posible. Aquí habemos más de 5 mil personas. Con eso ganamos. Pero yo los invito para que cada uno de ustedes vaya sumando a otro, a otro y a otro. No les pido que sumen a 10 porque si no ¿qué van a tener los otros? También hay que darle chance de que tengan sus pocos votos. Y yo los invito a eso compañeros, a que ustedes nos vayan sumando, sumando y sobre todo que salgan a votar. No importa que llueva, así tenemos que salir. Háganlo. Esto va a ser para cambiar Uspanapa. Esto va a ser para que el día 4 de junio voten por Esteban Campechano Rincón. Voten por Nueva Alianza. Voten por Turquesa. ¡Viva México, señores! ¡Viva Veracruz! ¡Viva Uspanapa! ¡Viva Uspanapa, compañeros! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Viva! 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 Acaban de escuchar las propuestas las propuestas de trabajo de aquí del ingeniero Eseban Campechano Rincón Quiero quiero oer que nos vamos a sumar ese 4 de junio ¿Dónde están todos los que somos turquesa? ¡Que se escuchen! Quiero ver esas manos arriba para la fotografía eso va a aparecer en el Facebook una fotografía histórica así es por ahí el que tenga celular puede tomar la foto del recuerdo de todos los que estamos aquí porque habemos más de 5 mil personas en ese en esa explanada así es que mi gente quiero ver esas manos arriba en lo que estamos aquí los celulares ¡Manos arriba! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!